Ahora que mamá no está aquí Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler Hace tiempo que quería chinita buena Pero mira, como un cachito pa' hueler Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler Huele, 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 huele Tú ves, dame el cachito, dame y tú va a ver Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler El hombre de la barba Eduardo Palmieri Dame un cachito pa' hueler 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 ¡Gracias! 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 Abuelé 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 Abran paso pa' los diablitos Abuelé Aquí vengo yo sabrosito Abuelé 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 Ahora que mamá no está allí Abuelo 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 ¡Gracias!